Bien, primero vamos a hablar sin spoilers de esta película, la primera profecía dirigida por Arkasha Stevenson, esta es su primera película, me parece un espectacular debut para esta señorita, me parece que ella era reportera antes de convertirse en directora de cine y me parece que tiene muy buen ojo, crea unas atmósferas espectaculares y un terror psicológico tremendo, además por ser mujer se permite escenas que quizá un hombre no podría filmar o no sabría cómo, lo haría de mal gusto y que aquí son terroríficas, son terroríficas. A mí la película, debo decirte que me gustó bastante, sé que hay gente que le está pareciendo medio repugnante porque tiene escenas difíciles de ver, sí los tiene, que se te puede revolver un poquito el estómago y dices, date, que estoy viendo lo que estoy viendo, pero es muy valiente su debut y sobre todo su creación de atmósfera es extraordinaria, a mí me pareció tremendo. Bien, la película está estelarizada por Nell Tiger Free, oiga usted, Nell Tigre Libre, ella hace el papel de Margaret, tiene escenas muy fuertes, tiene beats que de repente se deja correr, se deja correr la cámara y digo, ¿no vas a cortar? Vamos a seguir en este plano secuencia o en este plano y solo es la actuación de Nell lo que hace que la escena funcione porque son beats, ya la verás o si ya la viste me estás entendiendo, son complicadas las escenas que de repente tiene Nell y creo que lo hace bastante bien. En general las actuaciones me gustaron, está la señora Sonia Braga, seguramente no la conoces a esta actriz brasileña, pero ella estuvo en el beso de la mujer araña y ella hace ahora la madre superiora y ella fue importante en su momento, fue una actriz sexizona y además importante, ¿no? De estas que cruzaron a Hollywood viniendo de otro lugar y que en el beso de la mujer araña inclusive ganó un premio por ahí, un globo de oro me parece, en fin, hizo lo suyo, tuvo su impacto Sonia Braga y me pareció interesante verla ahora como la madre superiora. Pero también está Bill Nye que me encanta, precisamente hablando del Best Marigold Hotel de Dave Patel, ahí hace un papel espectacular, el señor Bill Nye, pero también lo recordarás por Love Actually o seguramente por los Piratas del Caribe, la verdad es que es un gran actor y aquí tiene una presencia también espectacular. Ralph Inneson, este hombre que tiene una voz tan profunda, tan especial que sale en The Creator, pero seguramente lo recordarás en The Witch, la bruja, uff, tremenda película, él hace el papá ahí. Bueno, aquí hace el padre Brennan, que precisamente es un personaje que vamos a ver más adelante en la profecía. Acuérdense que la primera profecía está justo sucediendo un tiempo antes, casi de manera inmediata, a donde inicia la primera profecía, ¿sí? Esa película de 1976, por eso se llama la primera profecía. Muy interesante, muy bien, muy bien unidas. Yo pensaría que inclusive no iban a unirla. Yo pensaba que este era un nuevo inicio, es un reboot, pero no está exactamente unida con la de Gregory Peck, ¿no? Aparece ahí una foto de Gregory Peck y demás, entonces digo, oh. Entonces, el reparto en general está muy bien, muy, muy bien, todos trabajan extraordinario. Lo que más me gustó es que es un terror psicológico, es una creación atmosférica, que a diferencia del estilo de terror moderno, en donde todo es jumpscare y es de... ¡Ah! ¡Ve, la música y demás! ¡Híjole! No digo que no los tenga, sí tiene como dos o tres jumpscares, porque es parte del género, te tengo que espantar. Pero en general no es un recurso que utilice como para abaratar su película o que la audiencia sea lo único que recibe, sus sustitos. No, creo que tiene bastante sustancia la película, creo que está bien llevada. Pero, pero, el tema es muy complicado. Creo que para los católicos les puede ser difícil de ver. De por sí, para mí, la profecía, yo la vi cuando era pequeño, en 1976, y por supuesto que era católico, toda mi familia es católica. Entonces, yo crecí en un ambiente católico y, de hecho, en un momento, por ahí, pues me metieron a escuelas de maristas y todo el rollo. Yo estaba feliz siendo católico. Y entonces, yo tenía comprado toda esa iconografía, o sea, yo creía en todo esto y, de repente, esta película me choqueó terriblemente. Mucho más que El exorcista. El exorcista, si bien me choqueó también forever, pero sentía que era un caso aislado, mientras que acá, no sé por qué, sentía que todos estábamos en peligro. No, no quiero dar ningún spoiler, me explicó, pero sentía que todos estábamos en peligro y me choqueó. Me acuerdo que me daba mucho miedo la profecía. Ese terror logró esta directora traducirlo a tiempos modernos. Yo realmente siento que por su estilo visual, su creación de atmósfera, su manejo del terror psicológico, esto es una precuela. Casi te diría que parece filmada en los 70s, pero con técnicas modernas. Y tiene un par de escenas que son terroríficas, de verdad terroríficas. Y entonces, el manejo de la situación para los católicos puede ser muy complicado. Puede ser muy complicado. Hay un par de escenas donde aparece una bestia, donde aparecen las penumbras, ciertos espíritus y demás. Ay, madre mía. Sí me espanté. Sí dije, ay, voy a cerrar mi ojito. Y mira que ya no creo en toda la mitología, me explico. Entonces, ay, creo que sí puede ser complicada de ver y repugnante hasta cierto punto, ciertas escenas. Y eso puede ser que no guste mucho. Por eso creo que no va a ser mucho dinero esta película. La verosimilitud, que es donde siempre tengo problema, creo que aquí está muy bien manejada. Muy bien manejada la verosimilitud. Porque se acuerdan películas como La Monja, en donde la monja empieza a mover revistas y cosas así. Que dices, espérame, si puedes hacer eso, ¿para qué? Acá eso no tiene. Hay un terror distinto. Y eso me gustó mucho. El giro que tiene la película se ve a cientos de kilómetros. Si dices, ahí hay una curva, ¿eh? Ah, sí. Desde casi que empieza la película digo, ya sé a dónde va este asunto. Pero bueno, espero que tú te sorprendas. Tardo un poquito en arrancar la película. Creo que al inicio es un tanto lenta. Lo cual me gusta, porque pues así eran las películas de los setentas. No empezaba con la escena gancho y luego, luego ahí. No. Se va construyendo poco a poco. Y a mí me gusta mucho eso. Y de repente, un momento que decía, si esto llegará a espantar en algún momento, esto va a crecer o no. Bueno, crece espectacularmente. ¿Qué te digo? Crece tremendo. Crece como pocas películas. Y sí, a mí sí me espantó. Sí, dije, ay, voy a cerrar mi ojito ahorita. Entonces, me pareció muy efectiva. Me gustó mucho la película. La volvería a ver muy bien las nodosferas. Sobre todo, la dirección es lo que más me gustó de la película. Yo le voy a poner un 85 a esta película. La verdad es que vale mucho la pena. Vamos a la parte de spoilers. Si no has visto la película, vete, porque te voy a arruinar un par de cositas. A ver, creo que la parte interesante aquí es que está abriendo una puerta alterna para seguirse por otro lado, que no conocíamos. porque fueron gemelos y ella se quedó con la chica. ¿Quién es esta chica? ¿Es una segunda anticristo? ¿Quién es? Es un demonio. ¿Qué va a hacer acá? Pero claramente está habiendo una posibilidad para tener una línea alterna de lo que sucedió en The Oman. La verdad que me pareció un error unirla con la de Gregory Peck. Creo que esta pudo haber sido el inicio de la franquicia y ahora sí tener nuevamente la profecía con alguien nuevo. No lo sé. Pero no, lo unieron con Gregory Peck. Han de haber dicho, pues ya lo hicimos con Leap Shriver, no nos funcionó del todo. Así que mejor abrimos esta segunda línea con la chica, con la hija con la que se queda y a ver qué logran por ahí, a ver qué sucede. Me pareció interesante. Estas escenas donde se ve la bestia, a mí me impactaron. Yo me acuerdo cuando vi la profecía 1 y debo decirte spoiler de la profecía 1 que sería interesante. Las vi, ¿eh? Las vi justamente para recordar todo y ver esto sabiendo que era una precuela. La vi. Pero es interesante verlas back to back, ¿no? Cuando hablaban de que el papá no era humano sino que era un chacal y todo esto, dije, eso no lo entiendo. Y aquí cuando ves a esta bestia, a mí me impactó. Las escenas en donde literalmente estás viendo el órgano femenino y cómo está saliendo esta pinche bestia de ahí, a mí me impactaron tremendamente. Yo no sé si es la edad, pero a mí sí me impactó tremendamente. Y me parece que solo una mujer lo pudo filmar. Me pareció muy valiente esta chica. Creo que esta chica tiene un futuro muy promisorio porque la creación de atmósfera sustó. La fotografía es brutal. Es muy buena. Es correcta porque además es moderna, pero se sigue sintiendo en los 70s. Y tiene su manejo del suspenso, la música extraordinaria. A mí me pareció que esta chica tiene un futuro muy, muy bueno. Pero sí creo que esas escenas, ese rito final, qué impacto, qué impresión. O sea, estaba en silencio la sala todos impactados viendo ese alumbramiento del anticristo. O sea, obviamente tiene que provocar infiernos, tiene que incendiar, tiene que ser una cosa, salga todo mal, que salga todo terrible. Y creo que lo logró muy bien. Muy bien, porque pudo haber sido irrisorio. Y me gustó. Tesis de la película. Madre mía, cómo luché con la tesis. Creo que la tesis de la película es obviamente el bien y el mal y que es una elección. Y que a veces hay que hacer un mal para un bien. Ella decide, sabiendo lo que viene, decide intentar asesinar al bebé. Me explico. Haciendo un mal para hacer un bien eventualmente a la humanidad. O sea, ¿hasta dónde estamos dispuestos a esos actos? ¿Hasta dónde somos víctimas de esta parte inconsciente? Porque ella, ella quiere explorarse a sí misma. Hay una parte que se van de antro y que especialmente cuando se queda embarazada, que es drogada y lo que tú quieras, pero, pero, pero tomó una decisión ella previamente de salir. Entonces, ¿hasta dónde en esta exploración de nuestro lado oscuro de repente podemos llegar a tocar lugares muy oscuros de los cuales nos podemos arrepentir? ¿Hasta dónde? ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto permiso te das? ¿No? ¿Cómo vas estirando estos espacios para ver hasta dónde llegas? ¿No? Y me pareció interesante esa exploración de el bien y el mal dentro de uno mismo. ¿Por qué ella es la protagónica? ¿Por qué la quieres? Porque claramente ve su bondad pero está engendrando lo peor, lo más malo que puede haber. Esta dualidad me parece interesante explorar y creo que lo intenta hacer la directora. No muy claro pero lo intenta hacer. ¿Me explico? Y ella está pidiendo ayuda, le dice el padre yo te amo pero lo que va a pasar es terrible. Ya va a acabar pronto te lo juro y te amo chiquita y mira cómo has cambiado y estás increíble y todo. Le da palabras de amor pero van a engendrar el peor mal. Es una juxtaposición del bien y el mal que pasa desde un momento a otro casi como un claro oscuro, casi como la fotografía de la película, ¿no? Estos contrastes, choques de luz y sombra. Es un expresionismo emocional. ¿Me explico? Y bueno, la escena cuando está en el cuartito del odio y le aparece la chica ahí como se va incorporando en las penumbras. Ahí cuando dije trágate las palomitas y haz como que estás trabajando y te estás distrayendo porque te estás espantando. Qué bien. Me gusta cuando un director logra ese efecto en mí porque me he visto en lo que quieras de cine y ya tengo mis añitos y cuando alguien logra eso en el cine digo quiero conocer a esta chica y decirle gracias porque hace mucho que no me espantabas. No me espantaban y la verdad que bien. Bien. Me encantó esta idea de la araña y ella como con su pelo pues de alguna manera están haciendo una analogía de estas arañas que luego a veces comen las viudas negras que terminan comiéndose a sus propios hijos o al o al macho o sea esta dualidad que representa la araña en ella esta bondad y esta maldad en el mismo ser. Me pareció interesante. En fin. 85 y chance le deberíamos de subir un 89 ya es too much 85 está bien. ¿Qué te pareció a ti? Pratícame. Muchísimas gracias si les gustó el video por favor tenle like suscríbanse al canal soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!